¡Suscríbete al canal! 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 hocicos repletos. Saludos a Mike Salas. Ok, entonces el reto de esta semana es comerse un queque sin utilizar las manos. Ya lo voy a poner en vivo. Ya lo voy a poner en la página de Google. Comerse un queque. Al final del programa con hormigas y la barra. Exacto. Les queda todo en la barra, Jorge. Y Ariel. Vamos a ver qué dice el público. Ya lo estoy poniendo acá. Bueno, ya Amy dijo que quiere hacer el reto. Pueden votar por ella poniendo me encanta. Ya está en este momento la publicación en Facebook. Entonces ya pueden a partir de este momento votar. Recuerden entonces si quieren que gane yo le dan me asombra. Si quieren que gane Amy le dan me encanta. Si quieren que gane Javier le da me enoja. Y si quiere que gane Jorge le da me divierte. Así es la votación. A partir de este momento ya está el reto de esta semana. Y si ustedes quieren también poner los retos, escríbanos a nuestra página y pongan queremos este, agreguen este reto para la, para la hoja. ¿Verdad? Todos los que ustedes piensen que sean divertidos y que los podamos hacer acá. tomamos en cuenta su opinión. Así que escríbanos para ver qué retos ponemos. Y también para que ustedes escojan un tema de lo que ustedes quieren que nosotros hablemos. ¿Del cuál? Que ya se nos fue la creatividad. Se nos acabaron las ideas. No. También si ustedes quieren algún tema en específico que hablemos en el programa. Algo de lo que ya, de lo que no hayamos hablado. ¿Verdad? Anteriormente porque ya tenemos con este son 110 programas, imagínense. Y ya hemos hablado de bastantes cosas. Entonces, ojalá de algo que no hayamos hablado todavía. Escríbanos también en nuestra página de Facebook y ahí nosotros vamos a tomar en cuenta para a final de mes hacer uno de estos programas. Sí, recuerden que fue una manera de hacer, digamos, temas distintos que no necesariamente tienen que hablar, por ejemplo, del título principal. Porque, por ejemplo, hemos hablado varias veces sobre cosas de Batman. Pero, por ejemplo, de Red Hood no hemos hablado, maes. Maes. Oiga, dice aquí Gustavo Miranda que pregúntele a Jorge qué es un gamanillo. Ah, maes. O sea, no tiene nada que ver con cómics. Pero un gamanillo es un término coloquial para referirse a los más que te piden tejillas en la calle. Ah. Porque ustedes siempre empiezan con gamanillo, es una tejilla. Gamanillo. Porque ya, como que están tan cansados por la falta de ingreso calórico, maes, que ya no les sale ven gamanillo o oiga gamanillo, es solo gamanillo. Ok. Entonces ya son gamanillos. Saludos para Laura Cascante que está ahí en la transmisión. Recuerden, entonces, todos los que compartan la transmisión del día de hoy pueden participar en esta, en este cómic que es el Batman número 40 de New 52 en el final de Endgame. Todos los que compartan la transmisión. Ya lo comparto yo. Ahora sí, entremos directo en el tema equipo de Justine League, equipo de Suicide Squad. Primer evento de Reverb. ¿Cómo inicia este evento? Bueno, tal vez antes de hablar directamente de la trama, hablar de cómo llegó a ser producido. Suicide Squad versus Justice League fue un intento de parte de DC de poner en, digamos, poner a la luz los dos equipos principales que están siendo destacados para el universo extendido de DC, ¿verdad? Que es el intento de competencia para el Marvel Cinematic Universe. Intentan hacer a Suicide Squad un equipo tan prominente como la Liga de la Justicia en la mirada pública y para eso eligen, bueno, eligen una muy buena historia. La verdad, a mí me sorprendió que armaran una historia tan atractiva. Todavía no vamos a hablar del final, pero la verdad es que se desenvuelve muy bien la trama y pasan bastantes cosas. Es bastante relevante para una serie tan pequeña porque seis números con poquitos tidings igual fue bastante relevante. Exactamente, tuvo repercusiones que se sintieron y dio origen a, creo que fueron dos cómics, además de los tradicionales del Liga de la Justicia y el Suicide Squad también dio para lo que fue el Liga de la Justicia de América y creo que viene un nuevo Descuadrón Suicide pero que según DC tiene planes para introducirlo como a mitad de año. Aquí estamos hablando de el bien contra el mal en esta serie. Es interesante porque digamos Suicide Squad es un cómic no digo solo el rom normal sino a lo largo de toda la historia Suicide Squad siempre ha sido un equipo de gente mala haciendo cosas buenas digamos dirigidos por Amanda Waller que es para mí uno de los mejores villanos que tiene DC porque es rarísimo ella me recuerda muchísimo lo que intentaron hacer en Marvel con Ultimate Nick Fury que es un personaje que hace todas las cosas moralmente arrepentibles por una buena causa porque Amanda Waller está dedicada a la seguridad nacional y a la seguridad digamos del planeta lo hace a través de los medios más crueles más ilegales posibles entonces ella cumple su fin y sea como lo importante son los resultados para ella exactamente es como el fin justifica los medios entonces vos ves un equipo como Justice League que tiene un compás moral prácticamente digamos inextinguible y ves un equipo lleno de gente bastante inmoral que está dirigido a la fuerza a hacer buenas acciones por ejemplo ahora si para comenzar tal vez con la historia el evento el evento comienza con el Suicide Squad llevando a cabo una de las misiones que tienen que hacer para proteger los intereses de Estados Unidos en ese momento están atacando un grupo un culto terrorista que se robó algo para hacer terremotos están intentando hundir una una pequeña isla dentro de esta pequeña isla hay bases escondidas de los Estados Unidos y por lo tanto Amanda Waller no quiere que en los escombros la gente se dé cuenta de la participación de Estados Unidos en políticas externas de manera ilegal y ahí es donde llegan a tener contacto la ley de la justicia hay un antecedente entonces de eso ¿verdad? pasa algo antes tal vez ustedes quieran mencionar lo de la prisión escondida si es como el evento en si comienza como dándonos un misterio a resolver que es una figura que entra como a una prisión de no vamos a saber que prisión que tan importante de eso hasta más centrado el evento y básicamente como libera a estos seres que parecen ser super poderosos y de ahí va a comenzar ya como se puede decir que es un subplot en los primeros números para después pasar a ser el plot principal de lo que es el evento pero es un misterio que vamos a ir poco a poco teniendo en cuenta que este es un evento que salió semanal cada dos semanas creo que fue y entonces dejaba dudas hasta que el siguiente número iba saliendo y después el siguiente y hasta que ya resolvimos básicamente esto y da una antesala a lo que viene porque básicamente usted escucha lo que es el evento de Liga de la Justicia versus Esparo y si usted nada más imagina que son el uno contra el otro si y lo cierto es que digamos hay tres equipos involucrados es interesante porque las motivaciones de los tres equipos son buenas digamos las motivaciones son buenas las de los tres equipos incluso si los medios son bastante distintos la Liga de la Justicia con este approach directo de justicia de intervención digamos paliativa a los problemas para intentar que no ocurran desastres Suicide Squad obligados a hacer acciones preventivas y no paliativas y este tercer equipo que bueno revelarlo de una vez está dirigido por Maxwell Lord estos personajes que son reintroducidos vamos a hablar de ellos un poco más adelante pero este si da este el tercer equipo que es este dirigido por Maxwell Lord un personaje que se había mencionado en 1952 pero no se había como que desarrollado entonces para este si lo desarrollan un poco más tomando en cuenta este un poco de antes del relanzamiento de 1952 con la historia que tenía anteriormente vemos como por ejemplo Superman que es el Superman del antes de 52 reacciona a tener a más dolor ahí y este básicamente igual con otros personajes como por ejemplo podemos ir diciendo vamos a entrar en cada personaje más adelante pero por ejemplo reintroduce a lo que es Globo ya que para el nuevo 52 lo habían rediseñado cosa que fue espantoso pero antes de hablar de eso les voy a recordar que entre todos los que compartan la transmisión vamos a regalar este cómic cortesía de Valentine Comic Shop es el Batman 40 del New 52 que es el final de Endgame es un cómic bastante bastante bueno portada de capullo está por acá nada más nada menos para que la vean si me pueden hacer una tomita de cerca ahí está Batman 40 final de Endgame vamos a regalarlo entre todos los que compartan la transmisión esa es la manera de participar compartiendo la transmisión entonces todos los que la compartan quedan participando les voy comentando cómo va la imagen del reto de la semana a ver quién va ganando hay por el momento 13 votos y dice que Javier lleva 1 Amy lleva 2 y Jorge y yo vamos a un empate de 5 a cada 1 qué bueno ver Ariel estamos está bien está bien este es de los de los que me permito perder ok antes de continuar qué les parece si vamos a ver lo que nos trae Vortex Game Center y después también vamos a ver lo que nos trajeron esta semana los chicos de The Comic Block los artistas nacionales que nosotros estamos exponiendo acá en el programa a los cuales les agradecemos que manden o que mandan el material para que ustedes también conozcan un poquito de el talento que hay acá en Costa Rica pero antes vamos a ver qué nos trae hoy Vortex Game Center recordarles a todos que visiten Vortex Game Center en Avenida Central en el en el centro comercial Plaza Avenida en el tercer piso frente a Chelles y a Mariscar ahí pueden encontrar juegos como este que encontré el día de hoy allá en la tienda que se llama Love Letter de Adventure Time Love Letter es un juego súper divertido súper rápido lo aprenden en un minuto las partidas duran alrededor de 45 segundos es una manera excelente de pasar el tiempo lo pueden encontrar en Vortex Game Center seguimos con más y ahora vamos a continuación a ver lo que nos trajeron esta semana los chicos de The Comic Block estos artistas nacionales es una comunidad abierta para todos aquellos que dibujan o les gusta les apasiona esto si usted es un artista y si usted le gusta todo lo que es el dibujo de cómic pueden ingresar también a buscarlos en la página de Facebook de The Comic Block para que usted comparta con ellos y también pueda exponer su arte acá en el programa vamos a ver que nos trajeron esta semana ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno con las noticias de hoy primero vamos con One Punch Man la temporada 2 de la popular adaptación del anime del manga Web One One Punch Man ya está en producción así se dio a conocer vía Twitter Ken Shiro o Shiro compartió la imagen de un anuncio que confirma la producción de la temporada 2 de la cual aún no hay información sobre el día de su estreno One Punch Man que fue uno de los animes más mencionados del año pasado entonces por ahí ya va a tener segunda temporada Venom la película en solitario de Venom comenzará su rodaje en otoño y ahora será clasificada como película de terror parte de ciencia ficción y además acción su estreno estaría programado para el 15 de octubre del 2018 y al parecer Venom se separará del universo cinematográfico de Marvel lo cual daría paso para futuras películas más orientadas al terror entonces por ahí se va viendo algo más serio se va a ir desde Sony donde va a tener Venom y después tenemos la película de Patichica y es que sería casi un hecho y el talentoso Joss Whedon será el encargado de dirigir él que ha estado en películas como Avengers y Aisha Pultron además de Firefly y Buffy de Vampire Slayer además de Agents of S.H.I.E.L.D. el proyecto va por los primeros pasos pero tiene mucho que ver con cómo la gente vaya a tomar a Wonder Woman entonces si la película de Wonder Woman que es bueno la protagonista es mujer y es la primera personaje femenino que va a tener una película para ella sola tal vez Batgirl va a tener buena recepción entonces va a depender de Wonder Woman y también fallece Mangaka de High School of the Dead el mangaka Daisuke Satoi falleció el pasado 22 de marzo a causa de una enfermedad isquémica del corazón a los 52 años de edad algunas de las obras más conocidas de Satoi son High School of the Dead también Shoji Satoi y el mangaka Imperial Guards High School of the Dead llevaba en pausa desde marzo del 2011 mientras no se levante el mangaka seguimos con más aquí estamos viendo lo que están poniendo en transmisión Teodosis Gabriel Ospole que se han hecho algún show referente a Legión y sí ya lo habíamos hablado de Legión habíamos tocado el personaje sí cuando hablamos New Mutants pero no lo hemos dedicado así como todo el programa entero no pero sí hemos hablado creo que podríamos esperar digamos yo creo que hoy o mañana hoy es el último programa de la temporada Fox digamos la temporada ya terminó en los estados terminó ayer creo pero hoy yo creo que sí yo creo que tal vez podríamos considerar echarnos por aquí también que hagamos un programa de Darkside que ese sí ese ya está en la lista la gente está compartiendo por acá Esteban Segura nos pone saludos chicos una pregunta alguna vez en el programa se llegó a hablar sobre la expectativa de para aquel entonces la película y ahora vísperas de noviembre realmente les parece tan mal trabajada la producción que vimos el año pasado no sé cuál película me está hablando está hablando de Suiza Squad ¿de Suiza Squad? sí ah ok sí 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 no es tan re mala pero nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de Suiza Squad con bastante tiempo nosotros hicimos un programa dedicado al tema realmente teníamos expectativas muy altas cuando se hizo la película no nos cumplieron con las super altas expectativas pero la película es es decente para un domingo sin fútbol dijo un compa amigo uno se la puede echar o sea y no es repulsiva realmente tuvo muchísimas malas críticas porque tiene mala edición en muchos aspectos pero es disfrutable también dice por acá Alexander Terror Alexander Terror qué lindo tal vez un programa de los personajes más poderosos de Marvel o algo de Oslo bueno ya de los personajes de Marvel más poderosos también hablamos habíamos hablado sí pero qué bueno hacer uno de Oslo puede ser buena idea tenemos que empezar a hacer hagamos una cosa así como que mayo sea mes de villanos y solo hacemos mes de villanos eso estaría bien pero bueno recuerden que si usted quiere ganarse este cómic cortesía de Valentine the Comic Shop que es el número 40 del New 52 final de Endgame solamente tienen que compartir la transmisión entre todos los que estén viendo ahorita el programa y compartan la transmisión van a quedar participando en este cómic cortesía de Valentine the Comic Shop Batman número 40 final de Endgame es así de sencillo chicos sigamos con el tema sí bueno el conflicto digamos no el conflicto principal de la trama porque es curioso con ese título de Suicet Suad versus JLA usted pensaría que son seis números de los dos equipos enfrentándose sí tres y tres digamos pero realmente lo que ocurre es que tienen un enemigo común se desarrolla a lo largo empieza desarrollándose como uno esperaría que es por ejemplo Batman decide ya que le dice la liga bueno existe esto lo que hacen es hora de detener tal vez algo de trasfondo es el hecho de que justo antes de que este evento comenzara el cómic de Batman acaba de terminar una saga que se llama I am Suicide donde él se entera de la participación de Amanda Waller y digamos el proyecto de Amanda Waller del Task 4X y ahí es donde al darse cuenta de esto él va como una cuseta si le dice al resto de la liga de la justicia y ahí es cuando digamos ellos llegan a intervenir por dicha llegan a intervenir porque salvan un montón de civiles del desastre que está haciendo el Suicide Squad a mí me parece uno de los mejores desarrollos del personaje como Deadshot reacciona al hecho de que él está a punto de morir ya todo está perdido llega Superman y es el quien lo salva de hecho sí es un momento digamos que es la pura esencia de ambos personajes verdad porque Deadshot siempre ha tenido como este como esta ideación suicida del Michael y más solo bretea porque bretea y cuando él ve que se va a morir para él no es una consecuencia negativa él ha estado esperando esto está metido en muchas circunstancias de peligro siempre para ver porque tiene como un deseo inconsciente por llegar a la muerte se abandona a morir y llega Superman y lo salva en pura esencia del personaje incluso vos que no sos inocente te tomo verdad sí muy importante ahí verdad es que durante toda esta saga de Rebirth de Suicide Squad se intenta también darles más poder porque digamos una de las interrogantes previo a que lanzaran el el crossover era ok tenemos la liga de la justicia con personajes prácticamente invencibles God Level God Level como Wonder Woman como Superman como Jessica Cruz que dos linternas verdes Aquaman que básicamente de ahí Harley Quinn es una gimnasta Deadshot tiene pistolitas contra gente que es inmune a las balas entonces digamos que la escritura fue enfocada como a que el Suicide Squad en su dinámica como equipo tiene el potencial de representar una amenaza contra ese tipo de individuos a mi me gusta que que lo escribieron muy como muy con los pies en la tierra los mismos más de Suicide Squad reconocen que no son rivales en cuestión de poder pero que no necesariamente eso no los hace una amenaza porque ellos dicen man como se le ocurre que nos vamos a creer contra la liga de la justicia que Deadshot dice madre separémonos pero madre como vamos a hacer no no es que estamos separando la liga de la justicia uno por uno tal vez o sea ellos reconocen la limitación y de hecho ellos analizan y dicen y tenemos una ventaja sabemos que no nos van a matar eso es cierto y entonces ahí ellos planean una estrategia donde efectivamente los separan y los juntos no los vamos a acabar pero si los dividimos tenemos oportunidad pero siempre pensando en que nosotros si tenemos llegar hasta el final llegamos hasta el final y sabemos que que igual bueno ya estaban amenazados de hecho por Amanda que si los agarraban les hicieron explotar la cabeza entonces ya ellos de si muero aquí pues no importa si es que el asunto es que Suicide Squad no tiene nada nunca que perder o sea Suicide siempre empieza desde el fondo creo que es en el primero cuando se separan todos van uno contra uno incluso Harley Quinn da como la vuelta a toda la ciudad contra Wonder Woman según ella la estrella la moto encima y nada más pasando a Haki como como Dios entonces ahí después ya se juntan etcétera pero ahí es donde se ve el nivel de la Liga de la Justicia contra Suicide Squad que aún así es como no importa me voy a morir pero ¿qué nivel? una una de las una de las sorpresas más interesantes del cómic es que digamos cualquier persona que abrió el cómic dijo no pueden contraer Liga de la Justicia Suicide Squad dijo no podemos contraer Liga de la Justicia el único enfrentamiento entre los dos equipos lo gana el Suicide Squad gracias a que Killer Frost es uno de los personajes digamos nuevos del equipo para la saga debido a lo que es ya el universo de la Roberts que en Flash Killer Frost las están tirando como en vez de villana como una liada a Flash tratar de dar ese empuje al personaje que antes inclusive yo creo que en el universo 22 Killer Frost se consideraba villana era villana además creo que en el mes este en el septiembre que fue dedicado a los villanos el único de la Justicia fue de Killer Frost entonces ese es el cambio y ahora que la quieren dar como alguien que puede redimirse también se hacen introducciones de otros villanos ¿verdad? personajes que están pre como mencionamos anteriormente el tercer equipo es un equipo formado por personajes nuevos a la reinvención pero ya conocidos antes del 1972 el personaje Max Lord Max Lord que era se puede decir que es como una especie de Amanda Waller para lo que era antes del 1972 era quien ayudó a la liga a la liga de la justicia en su momento en los 90 después pasó a ser quien crea el Rey Negro de Checkmate que era una organización tipo SHIELD en esa aparece para vengarse de Amanda Waller a los personajes que libera la prisión o son personajes que reintroduce ahí los estamos viendo en pantalla los personajes el que están viendo actualmente Love que es bien extremo y que la gente de hecho fue uno de los que más quiso el el dato curioso de Love fue que en el nuevo 52 trataron de relanzar al personaje con una versión más como más este orientada juvenil rarísima le hicieron una revelación PG super más light es que el origen de Love es extremadamente violento extremadamente explícito viene de una línea de cómics muchísimo más fuerte si digamos Love el original el showman era básicamente como Deadpool pero para adultos era el charlatán vulgar violento y con este de New 52 lo hicieron el chiquito bonito que andaba pésimo otro de los personajes que tenemos ahí es Johnny Sorrow Emerald Impress Doctor Polaris y Rustan si exactamente este Johnny Sorrow lo reintroducen como un personaje un personaje un villano bastante poderoso que básicamente elante de la máscara que la máscara lo que hace es esconder la cara para cuando la enseñe es básicamente es como una reacción directa a la dimensión oscura y a quien se le enseña muere de una forma súper súper dolorosa después también tenemos la reintroducción de la Emerald Empress que es una villana de este de 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 que es uno de mis grupos favoritos que la reintroducen ahora este en el presente y este se hace la conexión con los linternos verdes como que algo algo está pasando ahí si se supone que que el ojo de Emerald Empress tiene tecnología de Green Lanterns del futuro exactamente pero no nos dejan eso nos dan cuando sale Emerald Empress uno de los mejores momentos del cómic que es que reconecta con esta gran línea de Reverb porque ella dice que está buscando a a Saturn Girl no lo tocan más pero para uno que está intentando resolver las piezas de Reverb es importantísimo saber que está buscando el personaje y Doctor Polaris que era un villano este como clasificado como B apenas era como conocido era un villano que aparecía este antes del 52 que se peleaba con ciertos héroes y volvía en este ya lo reintroducen como un villano bastante bastante poderoso si básicamente lo hace un magneto exactamente después y introducen a lo que es Rustan que aquí este vendría siendo como el el héroe caído por decirlo así porque este según este se da a conocer en el evento esos héroes que libera el primer escuadrón que Amanda Waller tenía y Rustan era el el Jack Plague de gira bueno vamos a hacer acá una pausa porque tenemos también que hablar de otro de nuestros patrocinadores veamos lo que nos ofrece ahora Love Love con los dos ustedes pueden hacer sus artículos personalizados de todo tipo desde suéteres gorras tazas almohadones todo lo que ustedes quieran ellos también ya ven sus productos hechos pero si ustedes quieren personalizar alguna camisa algún llavero algo ellos también no pueden hacer está el número en pantalla que es 8814 4733 así que si ustedes quieren comunicarse con ellos pueden hacerlo a través de la página de Facebook de Love Loa o al 8814 4733 Love Loa especialistas en artículos personalizados de cualquier marca digamos que ustedes quieran Marvel, DC o algún personaje en específico ellos lo hacen con muchísimo gusto repito el número 8814 4773 o la página de Facebook de 33 perdón o la página de Facebook Love Loa o la página 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 Bienvenidos amigos de The Comic Show Una semana más con la sección Mi Primer Comic Y el día de hoy me está acompañando la guapísima Karina Conejo, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias Gracias a vos por venir a la sección Karina, contanos un poquito ¿Qué sabes vos de los cómics? Es... Es poquito, la verdad Perdón que te interrumpa Lo que nos traen acá, los ricos batidos Que usted puede conseguir acá en Casamango, gracias Gracias, qué rico Cualquier día de la semana usted puede venir a disfrutar de estos ricos batidos Que son sumamente deliciosos Sí ¿Me contabas? Bueno, yo me pongo a pensar en los cómics y sé poco Te contaba ahora que no recuerdo si vi primero cómics o vi primero las series Las series animadas Las de Marvel, principalmente De cuando quería ser Titania Todas las chicas querían ser Titania Sí, sí, me quería teñir el mechón azul y mi mamá, no se lo ocurre Y lo intenté, pero quedó amarillo Pero bueno, este es otro tema Después, ya más grande, me interesó mucho un cómic Creo que se llama Roman Dirge Es como más oscuro, más darks Más darks, nos gusta los darks Porque yo era darks, yo era medio punk ahí Y me compré un cómic de Lenor Que era una niña que habían embalsamado pero sobrevivió O revivió, más bien, era como un tipo zombie ahí Muy interesante Ok ¿Para qué buscar ese? Sí, sí, miren qué bonito Tenía varios Con un noviecillo ahí que tuve en mi adolescencia Después llegó a mis manos Sin City Sin City Antes de ver la peli, entonces fuimos Sin City Ah, muy bien Ah, no, se está informada Así es como los dos, como que me acuerdo Vamos a ver Digamos que del uno al diez Siendo diez mucho ¿Qué porcentaje crees que sabes? ¿De cómics? Ajá Como dos Dos, ok Vamos a ver Un par de preguntas Ya que he visto los X-Men Ajá La traducción que le dieron acá de nombre fue Titania Pero ella originalmente, ¿sabes cómo se llama? Ay, 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 Rogue Rogue, muy bien Muy bien, vamos a ver ¿Cuál es el nombre? Esa está fácil porque está reciente ¿Cuál es el nombre de Wolverine? Nacé Nacé a ver Logan ¿Logan? Ay, es cierto Yo oí a los X-Men, qué bárbara Y le decían Logan, ¿verdad? Sí, de hecho Él se llama James Howlett Logan Bueno, a James Howlett es como el verdadero nombre Pero también se le conoce como Logan Bueno, hay de todo Claro, ya ¿Cuál es el nombre de X-Ciclope? Ay, no me acuerdo Qué mal No me acuerdo No Bueno, era Scott Somers Scott Somers Pero pegó la de Rogue Solo nervios Yo no lo sabía Bueno, a ella como le dice que le gustan las cosas medio dark Le conseguimos uno de Batman ahí medio oscuro Que le vamos a regalar en este momento Eh, muchas gracias Para que lo leas y nos digas a ver qué te parece Y a ver qué tan oscuro es este cómic de Batman ¿Ok? Vamos a ver el superhéroe más dark Me encanta Sí, pero eso se lo conseguimos Vamos a dejar que aquí Karina lo lea Y ya casi regresamos a ver qué le pasó Bueno, ya regresamos Ya Karina se leyó el cómic Contame qué te pareció Me encantó Me encantó Me revivió mi interés Tu amor por los cómics Sí, sí, sí Voy a retomar De verdad, muchísimas gracias Con muchísimo gusto ¿Qué fue lo que más te gustó en sí, digamos, del cómic? ¿Alguna parte en específico? Creo que es un personaje que si bien vacilábamos ahora que es Darks No era el que más me llamaba la atención Y me generó algún interés especial Entonces voy a buscar un poquito más de Batman ¿Ves? Lo logramos Esa es la intención de la sección Llevar a la gente que normalmente no lee cómics Darle uno Y que genere ese interés Y ellos sigan leyendo cómics De ser el personaje que les dimos O de cualquier otro Karina, ahorita vos qué estás haciendo No sé si tenés alguna actividad ahorita que quieras anunciar Y la gente donde te puede buscar también Bueno, yo tengo dos páginas donde estoy Es Cari Conejo Que es mi perfil ahí como de página Digamos, ahí como de fans ¿Qué llamo? El fanpage, ¿eh? Sí Y tenemos Teatro Urbano Que es donde yo trabajo Tenemos una obra ahorita que se llama Conoches a Monse de Noche De viernes a domingo a las 8 En el Teatro Urbano Ahí en la página pueden ver toda la info Para los reservas y eso Teatro Urbano es el teatro que está frente a la Plaza Democracia Exacto, al costado sur de la plaza Ah, ok Tenemos esa obra Tenemos un stand up comedy Estamos por meter más cositas Entonces todo eso en la página Y nada, para que vayan a ver comedia Ahí está, todos invitados A pasar un buen rato y reír aquí con Karina Los fines de semana Muchísimas gracias por habernos acompañado Y nosotros seguimos con más de The Comic Show Ahí teníamos a Karina Conejo, actriz nacional En la sección de mi primer cómic ¿Le fue bien? Bueno, le hicimos tres preguntas Pegó la de Titania Entonces, dos de, eh, una de tres Dos más o menos Pero ella tenía, este, ¿cómo se llama? Pocos conocimientos Saludos a Karina que está viendo el programa Y a Eloy Mora también que seguro está con ella ahí Y a toda la gente del Teatro Urbano Los invitamos también a que se den la vuelta por allá Vamos ahora con más información Pero esta vez lo que nos trae Valentin Comic Show Bueno, hoy en el coleccionable de la semana Lógicamente teníamos que traer algo relativo al tema Y nos vinimos con lo que es El crossover Aquí están los tie-ins Y además el arco principal Los tie-ins los traemos para un precio de 3.000 colones cada uno Y el arco principal sale para 3.500 cada uno El arco principal son seis números O sea, el total saldría en 20.000 Mientras que los tie-ins son cinco Y salen, como dije antes, para 3.000 colones Y esto es de nuevo una prueba De que nosotros somos la tienda más rápida del país Para traerles sus cómics Si no quieren estar esperando Tenerlos al día Valentin Comic Shop Los tenemos aquí Aunque el evento terminó hace rato Entonces ahí los tenemos Los estamos guardando para el programa Entonces Solo nos escriben a nuestro Facebook, ¿verdad? Y a nuestro teléfono 7120-1898 Ya me lo aprendí ¡Ah, se lo aprendió! ¡Se lo aprendió! Puede que tal vez lo haya visto en la pantalla No, no, yo me lo aprendí A ver, repítalo, Simerlu 7120-1898 Pero por dicha él trabaja ahí Por dicha... Es que yo nunca me llamo Josué es parte del equipo Ya saben, la página de Valentin Comic Shop Ahí está, lo pueden buscar en Facebook Y el número 7120-1898 También cortesía de Valentin Todos los que compartan la transmisión del programa El día de hoy Vamos a regalar este Batman número 40 de New 52 Que es el final de Endgame Así que todos los que participen Participando es compartiendo el programa Esa es la manera de participar Compartiendo el programa Así que ya lo saben Batman número 40 de New 52 El final de Endgame Ahí lo tienen Para todos los que compartan la transmisión Seguimos con el evento Suicide Squad vs Just League ¿Dónde estábamos? Sí, exactamente La introducción de los personajes nuevos Que son el tercer equipo Que la trama se desarrolla Como en un fin de que Supuestamente Batman quiere eliminar El Task Force Haze O el escuadrón suicida Pero Amanda Waller Logra con la ayuda de Killer Frost Esa poseyendo lo que es La fuerza de vida de Superman Y dejando el poder de ella Irse así descontrolado Con el poder con la energía de Superman Logra que el escuadrón suicida Capture a los miembros de la liga Y esta Amanda Waller En vez de como Pero lo fijan es Lo que le dice Se capa Batman Que va a ayudar Que es un trato Que es este tercer equipo Que está libre Que lo que quieren básicamente Es vengarse a Amanda Waller Uno de los tie iris Es el origen Y el porqué de esto Entonces es súper recomendado Para mí es uno de los dos tie iris Que son muy muy buenos Con el que es diferente a esto Y después entonces Básicamente Como el evento avanza Se descubre que Max Lord Lo que él quiere En realidad Este es Está en una bóveda Donde está el escuadrón suicida Que es el cristal De este personaje Perdón Antes de continuar Ya con el final del evento ¿Cómo se maneja La ideología De que el Justice League Este siempre busca Hacer el bien ¿Verdad? Pero el Suicide Squad Busca ser O sea Busca llegar No importa cómo A completar el objetivo Estas dos ideologías ¿Cómo se manejan Dentro del cómic? Bueno Siempre ha sido Una larga tradición Dentro de DC Que la Liga de la Justicia Representa muchísimo Los Los family values Prototípicos estadounidenses ¿Verdad? Entonces Siempre se les presenta Con una moral intachable Como estábamos diciendo Ahora temprano Mientras que el Suicide Squad Siempre ha sido Más maquiavélico Digamos Es un asunto De resultados Por encima De medios En este evento Se manifiesta Por las motivaciones De los personajes ¿Verdad? Justice League Intenta Al inicio Sellar A Digamos Rescatar A Suicide Squad De las manos De Amanda Waller De volver a los villanos Digamos A la justicia Pero que no se les utilice Entonces incluso Aunque los miembros De Suicide Squad Sean villanos La Liga de la Justicia Intenta salvarlos Demostrando digamos Esa alta fibra Moral de los personajes Mientras que Suicide Squad Como no tiene opción Realmente lo único Que aboga Son por los resultados Ok ¿Por eso hoy En el equipo Suicide Squad? ¿Por qué ustedes Escogieron el equipo Suicide Squad? ¿Por qué les gusta más? A mí me gusta más Porque son Es más fácil Identificarse con personajes Con tantos errores O sea Es difícil Identificarse con la Liga de la Justicia Porque la Liga de la Justicia Básicamente son dioses Entonces aunque Todo miembro de la Liga de la Justicia Tiene Tiene defectos Es difícil Colocarse en la posición O sea Si usted no es J. Michael Straczynski O estos más Que son especialistas En colocarse en la posición De dioses A mí siempre me gustan Los personajes Tipo Boba Fett Yo siempre les digo Los personajes Boba Fett Así que Boba Fett Es un random dude Que nada más Es rudísimo Que se puede robar Contra más Con superpoderes En Star Wars Pero a mí siempre me gustan Ese tipo de personajes Digamos Daredevil Que es más Low layer Todos estos más Con los que vos decís El struggle Existe El struggle es real El struggle es real Sí pero A cierto punto Por ejemplo La Liga 10 Está bien Que tiene A dos personajes En el dios Que son Superman Y Wonder Woman Pero también Por ejemplo Los otros personajes Están Por ejemplo Ustedes No pueden comparar A alguien como Batman Que es un personaje 100% humano Batman porque Batman Es el argumento de todo mundo Batman porque Batman No pero Aquaman es básicamente Poseidón Así Pero por ejemplo Vea lo que es con Jessica Cruz Y se llama Buzz Que aunque tengan el anillo Por ejemplo Jessica En la run de la liga Nunca ha podido probar una imagen Una construcción fija Porque el hecho que ella todavía No acepta ciertas cosas Tiene sus problemas Es el toque de humanidad Que se le está dando A los personajes Bueno yo por mi parte No solo por eso Sino que también Si me pongo en la posición Si yo fuera superhéroe Si tuviera poderes O algo así La liga de la justicia Siempre es como que Todos lo hacemos bien Nadie se muere No destruimos nada Todo va a ser así Como Dios manda Pero si yo estuviera Si tuviera sus poderes Sería más Suice de espalda O sea tenemos algo que hacer Lo hacemos Si se cae el pecho Se cae Por dicha Si se cae El banco se cae Entonces Entonces se llega a un punto Y hacen las cosas Si empiezo a repartir poderes Así por alguna vara cósmica Así un extraterrestre Maya Tome Haga los nuevos Power Rangers Tome 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 Y Amy como Maya y yo Espera Harley Harley Quinn Batman Entonces ellos no tienen sus poderes ¿Ves? Yo me voy ¿Qué he dicho que no tienen poderes? Yo me voy por el lado De la Justice League Porque es interesante Como dice Jorge Dioses Y uno dice Son Dioses Lo van a hacer bien Y todo sale bien Pero al final Termina saliéndose El lado humano Y terminan Sacándola del estadio Con algo que hacen mal Y lo otro Que es muy interesante Que he visto Que es la tendencia En En Revert Es de Demoler un poco El concepto De equipo Super unido Que tiene la Justice League Que realmente No son Amigos Ya no son Super amigos Se menciona En el anual Este que pasó De Titanes Que este Es como Es una especie De crossover Con Liga de la Justicia Que son mentores Con los Titanes Que son Sacuparon Psychic Y se menciona Que en la Liga de la Justicia Es un equipo Increíble Los más Son una fuerza Para el bien Pero no son 100% amigos Entonces es la introducción La interacción Perdón Que se da Entre ellos De que Por ejemplo Si tenemos alguien Nivel Superman Que aunque tiene poderes Increíbles Tiene su lado De humanidad Con alguien Que no tiene Absolutamente Ningún poder Y aún así Se ve A iguales Como lo que es Saúl ¿Por qué Suicide Squad? Mira porque Primero que todo Ellos siempre terminan El trabajo Sea como sea Llegan al final Sin importar Las consecuencias Pero en este caso Específico del evento Porque ellos Se supone Que son los débiles Y se supone Que ellos Iban a ser Destrozados Por la Justicia Si nos operamos Hombre por hombre Persona por persona Ellos no tenían Ninguna posibilidad De ganar Pero Lo hacen también Los underdogs Exactamente Esos son los underdogs Y hay que apoyar Los underdogs Vámonos Mejor vamos a ver Que nos trae También información Elicad Uno también Perdón De nuestros patrocinadores Y ya vamos a entrar Así al final De esta saga O esta miniserie De lo que fue Suicide Squad Versus Joseph Le Elicad Instituto de la Comunicación Arte y Diseño Está ubicado 300 metros oeste De la entrada Del parqueo Del Mall San Pedro Tenemos cursos De dibujo cómic Dibujo manga Coloreo digital Desarrollo de software De videojuegos Yo doy de animación Y locución Esculturas Ángela Bermúdez Da curso de Almadura de Cospress En fin De todo se da En el Instituto de la Comunicación Arte y Diseño Repito Está ubicado 300 metros oeste De la entrada Del parqueo Del Mall San Pedro Igual ustedes pueden Visitar la página De Facebook Para que vean Toda la información Sobre los cursos O llamar al 86476186 Repito 86476186 ICAT Instituto de Comunicación Arte y Diseño Por acá dice una señorita que no conocemos Que se llama Amy Quezada Que hagamos programa de Red Hood Yo le apoyo el punto Juan Cabermúdez también está diciendo que bueno Red Hood No se ha hecho programa de Red Hood Nosotros no No Ya hicieron The Nick Fury Sí Ya hicimos programa de Nick Fury Fue como la tercera temporada Sí de hecho vimos pedacitos de la película de Hazel De hecho sí exactamente Todos estos programas ustedes pueden igual meterse en nuestro canal de YouTube Ahí tenemos 209 programas que tenemos hasta la fecha Bueno tenemos 108 porque el de Thor se nos fue Bueno sí 108 porque el de Thor se perdió Hacemos otro de Thor Ha pasado muchas cosas interesantes desde entonces Tenemos que hacer uno de Thor Para cuando nosotros hicimos ese todavía no ha pasado ni original sing Ni pasaba la Thor mujer ni un montón de cosas Bueno eso es cierto tenemos que hacer uno nuevo Pero todo el resto están ahí igual con su tema con su nombre Entonces pueden buscarlos en nuestro canal de YouTube Vamos a ver como le fue a Amy con el reto de la semana Antes de ya cerrar el tema del día de hoy Porque nos llevamos a Amy a San José a vender un cómic Lo logró o no lo logró Veámoslo a continuación Ese sol Ese sol casi Ahí vemos a Amy Es gana de vivir Veá Amy entró con toda la actitud de Madre sí sí yo voy a hacer esta hora rapidísimo No sé qué ¿Quién fue el camarógrafo? ¿Usted? A él ¿Esto que estoy diciendo está saliendo a la vida? Sí Mejor no diga nada Ya Pero yo no era así Nada apreprendible O sea yo estoy en a McDonald's detrás de gente Para que no se vea que estoy grabando Sí digamos el último man que se puso a firmar chicas En la calle así Lo estoy viviendo en mil Solo lo estoy viviendo en mil Es el último que me queda seleccionado Pero vea es que le Vamos a ver a ver qué fue lo que le dijo Son solo mil colores A ver si me regalan el audio para ver qué le dijo ahí Es que yo soy parte de un show que se llama The Comic Show Entonces este es el reto de la semana Aquí tiene el cómic y tiene sus mil colores Muchísimas gracias Listo Sí, sí, sí Ahí está Sí, sí Sí, sí ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto lo vio vender? En mil Al final Con razón Al final entró en mil porque ya teníamos como 15 minutos de ahí mirando vueltas Era el sol del mediodía Pero está también A mil yo le vendo flaming carrots por ahí Lo que sea O sea Era el sol del mediodía Y me iba a estar ahí Bueno, nos queda poco tiempo Ya llegamos al final del evento ¿Resultado? Al final Bueno, es que nosotros Digamos, lo que hicimos hoy fue introducir tal vez la saga Introducir el problema El enemigo principal de la saga es Eclipse Que da un giro interesante al evento Algo que honestamente yo no lo veía venir Es algo que interesante Pero yo siento que es algo que es mejor que los que nos están viendo lo lean Que lo vean directamente porque honestamente no tiene gracia si le cuenta Es mejor si usted no lo espera, lo está leyendo y boom Tiene un montón de giros inesperados Tiene momentos muy tristes y momentos muy felices Tiene dos excelentes momentos Uno de los más divertidos para mí Cuando Amanda Waller les dice a los dos equipos Que por favor la cuiden Y todo el mundo se le ríe en la cara Es un poder Y hay un momento exageradamente triste En el que Dr. Sorrow se quita la máscara Harley Quinn lo ve y no muere Lo cual es súper triste Porque ella lo que le dice es que ella ya ha visto al abismo Haciendo como referencia a que A que ya ha visto lo peor Conocer al Joker ya es conocer lo peor que puede producir la humanidad Al punto que puede resistir una mirada a la dimensión oscura y no morir Ahí lo toman como de una manera cómica Pero las implicaciones son súper tristes O sea el cómic tiene muchos giros, muchos momentos interesantes Recomendarle a todo el mundo que se los consiga a través de Valental O que los consigan en internet Hay opciones para leérselo Pero no se pierdan la historia Honestamente yo pienso que es una colección Que es indispensable en las colecciones Si le gusta alguno de los dos Por ejemplo demuestra muy bien la toma De lo que es la Liga de la Justicia Y el Escuadrón Suicida a lo que se está dando Y por ejemplo a la gente que si le gusta el Escuadrón Suicida Recomiendo la lectura Recomiendo el tenerlo Siempre es bueno tener una colección Pero yo soy uno que tengo la colección de lo que me gusta Lo leo Tiene una de Playboy así Uff Todas las que me ha pasado Ariel Mira una línea que a mí me encantó Se le dice Amanda Waller a Batman No solo tú tienes un plan de contingencia contra la Liga de la Justicia Es bastante Es rú Exactamente Pero bueno entonces Conclusión Léanse el evento Es muy bueno Vale la pena Búsquenlo Aquí tienen a Valentine Comic Show Ahí lo pueden conseguir Es este El primer evento que se hace en Revert Así que vale la pena Y realmente está bastante Bastante Interesante Antes de terminar Vamos a ver Quien se lleva el reto De esta semana Si es cierto No hemos estado viendo Suspenso Recuerden últimos minutos Para compartir la transmisión Todos los que compartan se llevan esta Este cómic perdón De Batman Es el número 40 del New 52 El final de Endgame Todos los que compartan la transmisión Quedan participando en la rifa de este cómic Cortesía de Valentine Comic Shop Y ahora si Vamos a ver Que dice El resultado Del día de hoy El reto es Comerse un queque Sin usar las manos Aquí en vivo En el programa Y tenemos 34 Pobles Gracias a todos por participar Que bueno Javier se llevó uno Amy se llevó cinco Y tenemos un empate De 14 y 14 ¿Es serio? Los dos tenemos que hacer La gara Está buenísimo El programa no ha terminado Los dos con un solo queque Todavía pueden votar Si alguien quiere hacer Más chivas Si los dos lo tenemos que hacer Este es el momento Jorge quiere compartir el queque Como la dama y el vagabundo Qué bueno Podemos hacerlo con espagueti Que termine la vara Ustedes pueden hacer la diferencia Les quedan menos de un minuto Para que alguien vote Y así Hay más chivas Si los dos perdemos Bueno Traemos dos queques Tranquilo No tengo intenciones románticas Suave De la alegría No señor Ya cambió Cambió Así que Uno para Javier Lo que es raro Es que haya bajado Qué bueno ¿Alguien cambió de voto? Alguien cambió de voto Sí Cambiaron de voto Y lo hicieron O Ariel está haciendo trampa No, no Ya vi quiénes fueron Porque lo hicieron aquí Wendy y Anthony Quitaron los puntos Para el chunche Y votaron por mí Acaba de salir aquí Así la votación El pop-up Bueno El tip del día Antes de irnos Pero entonces ¿Quién queró? Bueno, ¿quiere hacer un empate? O lo hago yo Porque desde ahí Aquí ellos ya hicieron chanchullo Y me toca a mí hacerlo Yo creo que hay más votos Usted fue el que quiso Que nos esperáramos un ratito más Yo creo que te toca a vos Por sapo Por sapo Bueno, pero la idea Era que votara al público No quisiera chanchullo producción Pero veis No, no, no Para cumplir Para cumplir O sea, que no sea un asunto De producción Los dos Los dos, ok Los dos Aparte es un final distinto El tip del día Disfrute las cosas por lo que son No por lo que quiere que sean Ahí está Muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy Nos vemos próximo jueves A ser las 9 de la noche Muchísimas gracias A los chicos de Valentine Por acompañarnos el día de hoy Esto fue The Comic Show Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.